La aeronáutica civil presentó en el municipio de Río Negro el plan maestro para el aeropuerto José María Córdoba, que debido al incremento en el flujo de pasajeros debe ser ampliado de manera urgente. El plan maestro, pensado a 30 años, se enfoca en la demanda de pasajeros y alternativas de expansión, y aunque la segunda pista está pensada, por ahora la opción más viable es construir una segunda terminal. Pero la factibilidad nos va a decir, efectivamente la pista propuesta en el 2016 es posible su construcción, vamos a tener que tener un X monto de intervención que en este momento no lo conocemos, ese X monto tendrá que tener unas fuentes de financiación. Mientras tanto desde la gobernación de Antioquia y desde la alcaldía de Río Negro han ratificado la importancia no solo de construir la segunda pista sino también de tener la segunda terminal, puesto que el aeropuerto de Río Negro es el segundo más importante del país y el aumento en el flujo de pasajeros y de carga es bastante considerable. En nuestro plan de desarrollo vemos el aeropuerto internacional José María Córdoba como un gran hub estratégico para dinamizar la región y la importancia que tiene en el oriente cercano y con la ciudad de Medellín. La aeronáutica aclaró que no serán siete, sino máximo cuatro, las veredas impactadas con la posible ampliación del aeropuerto. Por eso se trabaja en la desafectación de los predios para poder llegar a acuerdos con sus propietarios. ¡Gracias! ¡Gracias!